¿Qué tal amigos? Soy el Tino Latino y estoy en Gómez Western Wear. Quiero invitarlos a que aprovechen los super especiales que va a haber en Gómez Western Wear este Black Friday. Estaremos echando la casa por la ventana con especiales en cualquiera de nuestras localidades, ya sea en Fort Worth, ya sea en Haltham City, en el de la Buckner, en el de la Harry Hines o en Arlington. Queremos que vengas y aproveches los especiales que va a haber en Gómez Western Wear. También te invitamos a que visites la Barra Brava Sports Bar en Dallas, ahí en la Composite Drive, esquina con la Walnut Hill. Tenemos también la mejor comida, el mejor ambiente cada fin de semana, la Barra Brava y Gómez Western Wear te invitan. Soy el Tino Latino.